Con la exitosa participación de 34 usuarios del Hospital Regional del Magdalena Medio, aptos para ejercer su derecho al voto, se cumplió jornada electoral en la que se conoció el nombre del representante de los usuarios ante la Junta Directiva de esta institución prestadora de servicios de salud en la región. Va a tener la posibilidad de tomar las decisiones, como todos los miembros de la Junta Directiva, en beneficio de la prestación de los servicios y, por supuesto, en beneficio de toda la comunidad. Cuatro fueron los aspirantes a este cargo luego de una intensa convocatoria realizada por la Secretaría de Salud Departamental. Estamos muy contentos porque el día de hoy se tuvo una participación activa de toda nuestra comunidad de Barranca Bermeja y de nuestros municipios aledaños. Funcionarios del gobierno departamental y distrital, así como veedores ciudadanos, acompañaron el proceso. Es una voz activa y representa fielmente a los usuarios con todas sus necesidades respecto a la prestación de sus servicios. Gracias a ellos se busca esa mejoría en el crecimiento institucional, porque para eso estamos, para el crecimiento, sobre todo pensando en el beneficio de ustedes como usuarios, que son nuestra razón de ser. Luego de varias horas de asamblea, se conoció el nombre del representante. Se trata de la reelección de Armando Augusto Vargas Rincón, quien ya ocupaba esta labor desde el periodo anterior. No duden en buscarlo, haremos lo posible para colocar la información en los lugares de más accesibilidad de la comunidad, para que se acerquen a mi persona y poderlos representar ante la administración de la institución misional. Usuarios opinaron sobre la importancia de este proceso de participación ciudadana. Entonces es importante que las personas del común estén en ese proceso de investigar, de que las entidades hagan las cosas correctamente, como para uno sentirse un poquito más seguro. Uno lo que quiere es que atiendan a las personas bien. Armando Augusto Vargas comenzará su labor de representante ante la Junta Directiva del Hospital Regional del Magdalena Medio el próximo 3 de enero de 2023 y ocupará el cargo durante el periodo 2023-2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!